Hace poco más de un año se hizo un anuncio importante de una inversión muy importante. Finalmente se plasmó hoy. Sí, la verdad que presentar este producto para nosotros los que trabajamos en Ford es un orgullo enorme. Casi 60 años veniendo pick-ups en Argentina y creo que la gente, para un cliente de pick-ups, es toda una noticia muy relevante que Ford esté presentando una pick-up. Y bueno, la verdad que la pick-up que estamos presentando es muchísimo porque es el fruto del trabajo de casi 3 años de un proceso que realmente cumplió con todos los nuevos estándares de Ford, que hasta incluye la participación muy activa de actuales poseedores de pick-ups para poder nosotros aprender y corregir aquellas cosas que se pueden corregir y para justamente hacerlos parte del proceso y que cuando presentemos la pick-up justamente sea lo que ellos están esperando los pueda sorprender. Así que sí, un orgullo grande por el proceso y también porque se va a fabricar en nuestra planta de Pacheco que bueno, tiene una gran historia y también nos pone en un lugar de privilegio dado que va a ser una de las tres plantas donde se va a fabricar este producto que va a ser un producto que se va a vender en más de 180 países, todo un récord para Ford a nivel mundial. Así que si estamos hoy es un día de fiesta para nosotros. ¿Fuera Argentina serás el responsable de la exportación a toda América? Sí señor, exactamente. Vamos a cubrir estos 180 mercados desde Argentina para lo que es América hasta México y después hay una planta en África que también va a producir la pick-up y en Tailandia, donde se va a abastecer a mercados como África, Oceanía y también Europa. Por lo tanto es una pick-up que la vas a ver por diferentes lados del mundo. ¿Cuándo empieza la producción en Argentina de modelo? La producción de la pick-up está prevista para el año próximo. Todavía no podemos abrir esa cuestión respecto al mes en el que va a empezar a producirse, pero entre enero y diciembre del próximo año vamos a empezar a producir la pick-up y obviamente a comercializarla. Fueron ir trabajando el diseño en toda su línea. Hoy por hoy ver un nuevo Ford Fiesta en la calle o ver un Cuba o un nuevo Mondeo o el S-Max realmente o el mismo Focus, son autos que entran por los ojos rápidamente y lo mismo pasa con esta pick-up. Además, la verdad, esta pick-up no se queda ahí, nada más va a tener una cantidad de motores alternativos muy variados como para poder también cumplir con aquellas personas que vean en su diseño una pick-up muy atractiva, pero bueno, también en todo lo que es el resto de la performance el vehículo va a estar a la altura. Un nivel de tecnología muy por encima de lo que hoy se encuentra en el mercado, como por ejemplo el dispositivo de Voice to Control o sistemas de seguridad que permiten balancear la tracción según el peso que lleva la caja o según el peso que arrastras en un trailer. La verdad, una pick-up que viene a competir en todo sentido con un diseño, como vos dijiste, seguridad, tecnología, confort interior, una pick-up que va a estar muy por encima de lo que hay hoy en el mercado. Para terminar, Ricardo, recién mencionabas el tema de la motorización y la transmisión, ¿hay algo definido ya de eso? Sí, va a tener dos niveles de transmisiones, manual de 6 velocidades y automática de 6 velocidades también para poder justamente cumplir con los diferentes gustos del público argentino.